¡Música! Esta vez hablemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. La escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua. Esta Nicaragua siempre llena de esperanza, siempre llena de fe. Esta Nicaragua siempre libre, siempre bendita. Esta Nicaragua de familia, de comunidad. Esta Nicaragua cristiana, socialista, solidaria. Esta Nicaragua de valores, de tradición, de cultura. Esta Nicaragua que agradece a Dios todos los días por la vida, por la hermandad que reconstruimos paso a paso. Como vamos restaurando la paz, la seguridad y todos los derechos que se han venido restableciendo después de meses durísimos, meses de oscuridad, meses de perversidad, meses de maldad, que venimos trascendiendo ya, restableciendo, como decíamos, sobre todo la capacidad de encontrarnos, de reconciliarnos como hermanos, como familia nicaragüense llena de fe, de buen corazón, de buena esperanza. Hoy es primero de noviembre y se cumplen 64 años del inicio de la lucha de liberación nacional del pueblo argelino contra el colonialismo francés. Y estamos haciendo llegar al hermano, compañero Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Popular Democrática de Argelia, nuestro saludo y nuestras felicitaciones. Un gran honor para nosotros hacerle llegar esas sinceras felicitaciones y el cariño del pueblo nicaragüense al gobierno, presidente por supuesto, al gobierno y al heroico pueblo argelino. Un efeméride importante y significativa, no solamente para Argelia, sino para todos los pueblos amantes de la paz y la libertad. Argelia sigue siendo un ejemplo, un referente, una inspiración para los pueblos que luchamos por respeto, soberanía y paz, los pueblos que luchamos en el mundo por respeto a nuestra soberanía, por justicia, por paz. Enviamos al hermano presidente Abdelaziz Bouteflika nuestro abrazo fraternal a su pueblo heroico y desde la unidad revolucionaria entre Argelia y Nicaragua, estamos seguros. Cuando le saludamos, le ratificamos esa seguridad de que con él al frente de su valiente pueblo se seguirán conquistando bienestar, derechos y prosperidad para ese hermano país. Y compañeros, compañeras, también saludar nuevamente al Ministerio de Gobernación que mañana, no el sábado, el sábado 3, mañana es Día de los Fieles Difuntos y en todo el país estamos convocados como familia a acudir a los campos santos, a los cementerios, a elevar nuestras plegarias al Altísimo por el eterno descanso de nuestros hermanos, de nuestros parientes, de nuestros familiares que están ya en otro plano de vida. Muchos, aquí tengo un artículo que me manda el compañero Wilmore López, lo voy a compartir después, donde refiere todas las tradiciones propias de este día, las plegarias, la música, las ofrendas, vamos a enflorar a nuestros seres queridos. Todos los dos de noviembre, una tradición hermosa que cumplimos y que se va enriqueciendo inclusive cada año. Flores, presencia afectuosa, memoria, corazón que recuerda, que valora, que quiere, que sigue queriendo a esos seres nuestros que partieron a otro plano de vida, pero siguen con nosotros porque nosotros, como cristianos, creemos en la vida eterna. El Ministerio de Gobernación, el sábado 3, decíamos, tendrá su acto de ascenso en grados 396 compañeros y compañeras, 119 mujeres y 277 varones, 140 de estos son bomberos, 169 migración y extranjería, 90 varones, 79 mujeres, entre los bomberos hay 28 mujeres y 87 funcionarios, hermanos del sistema penitenciario, 75 varones y 12 mujeres. Vamos a estar pendientes, por supuesto, en cobertura de esa importante actividad. Y queremos destacar las palabras de la Ministra de Gobernación ayer durante el acto, cuando se refirió a la atención que el sistema penitenciario da, los servicios que brinda cada año para promover unidad familiar y mantener estabilidades de esa unidad familiar, muchas actividades también que tienen que ver con las creencias religiosas de las personas que guardan prisión, son 445.912 servicios enfocados a promover la unidad familiar, los que se desarrollan o se desarrollaron este año en el sistema penitenciario. 690.817 visitas de los familiares a las personas que están en los diferentes centros penales, 157.417 consultas médicas y de salud preventivas, 464.690 actividades deportivas, culturales, religiosas y educativas, programas sociales también, educación, un programa que se llama Acércate Más, no estoy familiarizada con el contenido, voy a pedir que lo compartan, están integrados 16.448 personas, los que guardan prisión en el sistema penitenciario, a modalidades educativas y de oficios, mejorando conocimientos académicos y técnicos para bienestar de ellos mismos y de su familia. El Papa Francisco nos pidió en el año del jubileo, año de la misericordia, con los presos, que diéramos beneficios legales de libertad a una cantidad de personas que estaban en prisión. Se otorgaron 2.081 en el año 2016 y luego se han trasladado a su país de origen 327 presos y presas de otras nacionalidades. Las mejoras en los penales de Blufill, Granada, Huigalpa, Matagalpa, Tipitapa y Tipitapa representaron mejoría también en las condiciones de 21.154 presos y estamos trabajando para poder construir penales nuevos. Son estudios de factibilidad los que se hacen en León, Siona, Bilwin, Maguinea, Rivas. Vamos a rehabilitar también los penales de Huigalpa, Matagalpa, Estelí, Granada, Tipitapa, Chinandega, así como las clínicas penitenciarias en Matagalpa y Inotega. Estamos trabajando también en todos los establecimientos penitenciarios. Por ejemplo, en el EPIM, Tipitapa, Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, han sido atendidas en visitas familiares. Las personas que permanecen ahí en prisión por distintos temas que tienen que ver con el fallido golpe de Estado han recibido sus visitas familiares cada 21 días, hasta 8 familiares los visitan en cada una de estas visitas. También visitas conyugales, 5 de estas personas reciben paquetes alimentarios y artículos de primera necesidad por sus familias que llegan a entregarlos una vez a la semana. Reciben atenciones médicas y medicamentos, 65 atenciones médicas con los medicamentos. También algunas han solicitado y recibido atención psicológica, realizan actividades de sol y deporte al aire libre y también tienen acceso a realizar compras en la cafetería de ese establecimiento penitenciario. Son mujeres las que les atienden y reciben sus alimentos tres veces al día, en tiempo y forma. Este es uno de los reportes que pasó ayer la ministra de Gobernación y que nosotros estamos compartiendo por su importancia el día de hoy. Bueno, siempre es difícil, es difícil estar en prisión y nosotros entendemos lo difícil que es también y doloroso para los familiares. Aquí recibimos todos los días cartas de madres, de familiares, de personas que guardan prisión por distintas causas y nos comprometemos siempre y lo hacemos a indagar. Hay personas que siempre argumentan que el familiar es inocente. Muchas veces los delitos tal vez son desconocidos por la misma familia. No saben a ciencia cierta qué pasó. Muchos de los casos que nos presentan, por los que nos escriben, tienen que ver desgraciadamente con violación, violación agravada o tiene que ver también con delitos vinculados con el narcotráfico. En fin, como decíamos, es un sufrimiento para la persona que no está en libertad y para sus familiares. Y nosotros sabemos que en esos tiempos difíciles nos fortalece la fe. Y por eso también se realizan continuamente en las instalaciones, distintas instalaciones del sistema penitenciario, cultos, actividades religiosas, pastorales, atención pastoral, porque eso ayuda a sobrellevar esos momentos difíciles. Y a todas las familias, a las madres, a las hermanas, a los hermanos que nos escriben, pues por supuesto que nuestra solidaridad y nuestro cariño. Y en lo que podemos siempre tratamos de investigar y ayudar, sobre todo cuando no son delitos mayores. Cuando son delitos menores se han dado muchas respuestas a nivel de convivencia familiar. Es decir, que puedan cumplir sus periodos de pena en sus casas con sus familias, sobre todo gente enferma, personas adultas mayores o personas con delitos menores. Pero en realidad compartimos lo difícil que resulta para familias y para personas que guardan prisión, ese tiempo duro, ese tiempo duro que desgraciadamente debe transcurrir y donde nos fortalece a todos. En los tiempos difíciles nos fortalece la fe y nos fortalece la palabra de Dios. Un accidente de tránsito hubo esta mañana y afortunadamente esto fue en el kilómetro 164 carretera Managua, El Rama. No, es que hubo uno esta mañana de un autobús, pero no lo tengo reportado aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios no hubo lesiones graves ni personas fallecidas. No lo tengo reportado aquí, lo reportó por teléfono el Comisionado General Francisco Díaz. La preocupación siempre son las personas con lesiones graves, las personas fallecidas, sus familiares, pero gracias a Dios no fue grave en términos de fallecidos o personas que estén en estado crítico. Luego tenemos mañana, decíamos, la visita a los cementerios. Las misas que hay en los cementerios de todo el país, las oraciones que vamos a elevar al Altísimo desde los campos santos de todo el país. Y un día que transcurre, día de los difuntos, de los fieles difuntos, día que transcurre, estamos seguros con absoluto respeto para las familias que visitan y para los seres queridos que tenemos en esos campos santos. Esa es nuestra tradición y nuestra cultura. Respeto a los fieles difuntos, respeto a los familiares y guardar ese día tan especial que es parte de nuestra tradición, nuestra tradición religiosa y de nuestra cultura. Hubo tres sismos en nuestro territorio, ninguno mayor a 4 grados y luego en Panamá, tierra firme, esta mañana 5 y 13, sismo fuerte 5.1. Esto es lo que tenemos en términos del reporte sísmico. Luego, Policía Nacional, desplegada, reporta que no hubo muertes, homicidas ni personas fallecidas en accidentes de tránsito, gracias a Dios. Estamos resguardando todo el territorio, resguardando los campos santos. Ahí se han creado condiciones desde el Ministerio de Salud, también desde los bomberos, para atender cualquier emergencia en salud que sufran las personas que visitan los cementerios con tanto respeto y tanto cariño en todo el país y con tanto fe y certeza en la vida eterna. Tenemos también acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar en Blufield, Puerto Cabezas y Las Minas a 513 familias que fortalecen la pequeña agroindustria rural. El acompañamiento es un financiamiento para los pequeños negocios, esa economía emprendedora y victoriosa, 19 millones de Córdobas para las capacidades que se incrementan de producción, procesamiento y transformación de productos agropecuarios. También hay un concurso nacional de agroinnovación en la Plaza de los Colores del Puerto Salvador Allende este fin de semana. Y las ferias de las flores que se realizan en todo el país, en las afueras de los campos santos. Siempre están las hermanas que venden esos bonitos moños, decíamos cuando yo era niña, de flores, para ir a enflorar las tumbas de nuestros seres queridos. Feria de flores esta vez también en la avenida de Bolívar a Chávez, en honor a todos los santos, hoy día de todos los santos y a los fieles difuntos. También feria de emprendedores, trabajadores que promueven desde el protagonismo, el trabajo, el oficio, la calidad que promueven la prosperidad de la familia. Estamos realizando también más de 300 ferias este fin de semana, bonito, 300 ferias de los emprendedores victoriosos, de los empresarios medianos, pequeños, en todo el país, en este nuevo modelo que fortalece la capacidad de tantas familias tan trabajadoras, tan laboriosas y tan empeñadas, con fe y esperanza, en avanzar y garantizar bienestar y progreso para sus familias, para sus municipios también. Hoy se lanzó la campaña turística 2018 para Managua de Dejiloá. Y también estamos en el municipio de San Rafael del Sur, recordando que este fin de semana largo, muchas personas disfrutan de las playas y ahí están todos los servicios y todos los atractivos desplegados. Tenemos también el Ministerio de Salud, decíamos, desplegado en todo el país, garantizando puestos médicos en todos los cementerios, para cualquier eventualidad. Rehabilitación también del puesto de salud del barrio Norastorga, municipio de Ocotal, Nueva Segovia. Y en FED Salud de Ginoteca, Congreso Científico Hospitalario por la Paz y la Justicia, con trabajos investigativos sobre salud pública. Más de 14 salud de las mujeres, del recién nacido y del adulto mayor. Desarrollo Infantil Integral, primer Congreso Internacional, invitados especiales UNICEF y UNESCO en el Crown Plaza, el 9 de noviembre desde ya, lo estamos anunciando porque es un tema apasionante y una responsabilidad del Estado y de los trabajadores, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, Congreso Internacional sobre el Desarrollo de Nuestros Niños, Desarrollo Infantil Integral. Luego, tenemos también compañeros, compañeras, asistencia a clases, 99% en todas partes, 99% de los centros abiertos y 85% de participación. Luego, desde el Ministerio de Educación, también se nos informa que estamos entregando aulas rehabilitadas, ambientes escolares rehabilitados en Diriamba, Escuela Ovejita del Buen Jesús y Escuela Rubén Darío. Y en Chinandega, Monseñor Alejandro González, se llama el Centro Escolar, y Juan Bautista Celaya, esto es en Chinandiga. Hoy es el Día Mundial de la Ecología, y la comunidad educativa lo celebra reforestando los alrededores de los centros educativos y poniéndolos bonitos, creando también huertos escolares con encuentros para hablar del amor a la madre tierra. Luego, tenemos expertos internacionales sobre educación especial que nos visitan y capacitan a los asesores pedagógicos, departamentales y municipales en educación especial. Luego, se inaugura el mural de especies en alto riesgo de extinción en el muro de la Asamblea Nacional sobre la avenida de Bolívar a Chávez, el lunes 5, con una expoferia ambiental en amor a nuestra Nicaragua, Mefka, Conimipime y Marena. Luego, tenemos aquí también un madroño para mi país, celebrándonos ya en Purísima, en celebración a nuestra madre María Victoria, Victoria, María, triunfó, el sacuanjoche, el madroño, disculpen, en una campaña especial desde INAFOR en todo el país. Flor propia de las Purísimas, cómo huelen las Pascuas y los madroños en los altares de la Purísima en todo el país. Cómo estaremos pidiéndole a nuestra madre María que siga amparándonos, protegiéndonos y sobre todo derramando sobre nuestro pueblo, nuestros hogares, nuestra familia, su amor de madre y la capacidad de vernos todos como hijos de Dios. Luego, compañeros, compañeras, Barrio Olivero, en el municipio de Ciuna, hoy estrena Energía Eléctrica, nos informa el compañero José Luis, secretario político, José Luis Solórzano, 270 viviendas que estrenan Energía Eléctrica en el barrio Olivera de Ciuna. Triángulo Minero. Y en eso se representó Olivero, Barrio Olivero. Representó una inversión de 4.773.000 Córdobas, casi 5.266.000 hogares, 12 empleos temporales, informe el compañero Salvador Mansell. El sábado, en Rosita, región autónoma de Costa Caribe Norte, estaremos inaugurando energía eléctrica para 429 hermanos y hermanas, 90 viviendas, 90 viviendas, 2.743.242.000 inversión. Y en la comunidad Pijibay, eso es el sábado también, Ciuna, región autónoma del Caribe Norte, el mismo sábado, 160 viviendas, 815 hermanos y hermanas, inversión de casi 8.7.893.283 Córdoba. Así es como vamos adelante. Y qué bonitas se ven las luces y los adornos de Navidad que ya empiezan a llenar las calles en nuestra capital y también en otros municipios del país. Cuánto tenemos que dar gracias al niño Jesús por haber recuperado la paz y por vivir hoy con tanta esperanza, con tanta confianza, en buena esperanza, en buen corazón para vivir hoy con el compromiso de promover cada día más, edificar cada día más la paz creándola desde la buena voluntad que tenemos todos los nicaragüenses. Y vamos adelante el día de mañana, mañana es viernes, 2, tal vez mañana no hay nada, pero sí estamos por concluir esta semana una de las fases de consulta de la política de reconciliación para una cultura de paz en nuestro país, esa gran consulta que estamos realizando para luego someterla a la consideración de la Asamblea Nacional y se convierta a Dios mediante en ley de la República. Todas esas prácticas que nos acercan, que nos unen, que nos reconcilian, que nos hacen vivir la fraternidad cristiana. Vamos a trabajar desde las escuelas, desde los colegios, desde las comunidades, desde todos los espacios de encuentro, están los maestros, los trabajadores de la salud, las hermanas y hermanos comerciantes de los mercados, todos trabajando para compenetrarnos de esa política de reconciliación que promueve la cultura de paz en nuestro país y Dios mediante pronto sea ley de la República para que la apliquemos con la mejor voluntad y el mejor corazón, la mejor actitud porque Nicaragua quiere paz, Nicaragua quiere recuperar su buen rumbo, ese buen rumbo que traíamos que fue interrumpido por la oscuridad, por los curanes, ese buen rumbo que hemos venido recuperando pero lo tenemos que restaurar plenamente, restaurando sobre todo la cercanía, la armonía, la capacidad de convivir armoniosamente viéndonos, decíamos, como prójimo en la luz de Dios que es nuestra luz, viéndonos como hermanos, viéndonos como familia, compartiendo los desafíos, los retos y compartiendo las posibilidades de solución y comprometiéndonos alrededor de las soluciones para que resplandezcamos siendo ejemplo de construcción de paz, de construcción de reconciliación otra vez, lo hemos hecho antes y de la mano de Dios podemos hacerlo. Que Dios nos tenga bien a todos con mucha fortaleza, sea la fortaleza que tenemos, que crezca esa fortaleza todos los días, que crezca el cariño todos los días, que crezca la búsqueda y la apropiación del bien común todos los días, que nuestros corazones sanen completamente para que podamos todos, aún aquellos que van quedando allí rezagados, que recuperen la capacidad de vernos a la cara como lo que somos, hermanos nicaragüenses, por gracia de Dios. Nuestro, el abrazo a nuestro presidente, nuestro presidente saluda a toda la familia, a todos los jóvenes y nos saluda a todos hoy día de todos los santos y mañana día de los fieles difuntos, día en el que estamos honrando, elevando plegaria, decíamos al altísimo, rezando para que esos familiares nuestros que nos antecedieron en el tránsito a otro plano de vida intercedan también por la paz, por la buena esperanza, por la reconciliación completa, por la buena voluntad creciente en nuestra Nicaragua. Gracias compañeros, compañeras, reitero el abrazo de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros, a todas las familias nicaragüenses. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!